Conoce a las compositoras del mundo. Melva Liston fue una niña que tuvo la bendición de tener una familia que amaba la música y por esto la apoyaron desde muy temprana edad a estudiar. Desde siempre fue autodidacta y consiguió inspiración en la guitarra de su abuelo, con quien pasaba horas cantando y tocaba. Su talento la llevó a colaborar con leyendas como Dizzy Gillespie, Billie Holiday, John Paul Trane y Count Basie, no solo como trombonista, sino también como arreglista. A pesar de los desafíos de ser mujer en el jazz, Melva superó las dificultades y luchó contra la inequidad en la industria, llegando a ser la primera trombonista en tocar en grandes bandas entre las décadas de los 40 y 60. Melva Liston, un ícono del jazz, cuya voz sigue resonando en cada nota y en cada lucha por la igualdad. ¡Gracias!